Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre hipercalemia. Mi nombre es Salvador Contreras Cornejo, soy médico internista y están en su canal Medicina Interna, SCC. Muy bien, en este tema vamos a abarcar sobre los aspectos fisiológicos, fisiopatológicos, vamos a hablar de epidemiología, quiénes son los más afectados por esta hipercalemia, cuáles son las principales causas, cuáles son los medicamentos que la pueden causar y vamos a hablar también sobre el tratamiento. Espero que les guste mucho este video. Después de este pequeño intro, comenzamos. Muy bien, pues para empezar a hablar de hipercalemia, pues tenemos que el potasio es el catión más abundante del cuerpo, ¿sale? Este más o menos se va a encontrar en un individuo de 70 kilogramos, va a tener en su cuerpo alrededor de 3.500 mil equivalentes de potasio. Vamos a ver que el 2% va a encontrarse en el líquido extracelular y el 98% va a encontrarse dentro de las células y de esto el 75% se va a encontrar en el músculo. El balance que se va a encontrar en la relación del potasio, pues va a ser que en la ingesta más o menos van a ser de 100 mil equivalentes y este va a haber intercambios a nivel intracelular, sobre todo gracias a esta bomba de sodio-potasio-atepeasa, la cual va a tender a mover el sodio dentro de la célula, como se ilustra en esta parte de aquí, y va a tender a sacar el potasio para mantener estos gradientes, ¿de acuerdo? La excreción de potasio puede hacerse a través del sudor, de la orina y de las heces, y la más importante va a ser por medio renal, que es el 80% y equivale más o menos a 90 mil equivalentes, y en las heces a través del colon 10 mil equivalentes. También aquí podemos ver que el valor normal de potasio va a ser entre 3.5 a 5.5 mil equivalentes y hipercalemia se va a definir cuando es mayor a 5.5 mil equivalentes de potasio. Esto es importante porque puede provocar arritmes que son potencialmente mortales y esta se va a considerar que es una emergencia médica. La hipercalemia va a ser una emergencia médica y siempre debe tratarse adecuadamente, ¿de acuerdo? En cuanto a números de epidemiología, pues, ¿quiénes son los pacientes que van a estar en riesgo? Los pacientes que van a estar en riesgo van a ser aquellos que tengan enfermedades cardiovasculares, de estos sobre todo la enfermedad arterial coronaria y la insuficiencia cardíaca crónica, sobre todo por el uso de diuréticos, los que tengan enfermedad renal crónica, y de estos sobre todo los que se encuentren en estadios entre el 3 y el 5. También los pacientes que tienen diabetes, sobre todo los que usan insulina, tenemos los pacientes que son mayores de 65 años, van a ser más susceptibles, los que son del género masculino, porque tienen mayor masa muscular. Los pacientes que consumen algunos medicamentos, sobre todo los bloqueadores del sistema de energía intestinal de testosterona, y los aines, después fueron yecas, aras, espironolactona, los aines, los pacientes que desarrollan lesión renal aguda, los receptores de trasplantes, los que están en diálisis, y los que tienen enfermedad hepática. También otros que van a estar aquí en riesgo van a ser aquellos que tienen sepsis, los que tienen o desarrollan retención urinaria, los que tienen suficiencia suprarrenal, como Addison, los que tienen micronecrosis, como rhabdomiólisis, por ejemplo, los que reciben transfusiones, y los que desarrollan disfunción orgánica múltiple. También los pacientes que tienen cáncer, que hacen sobre todo hematológicos. ¿De acuerdo? La prevalencia va a ser del 2 al 10% en los pacientes que se van a encontrar hospitalizados en sala general, del 10 al 73% de los que tienen enfermedad renal crónica, el 5 al 10% de los que reciben hemodiálisis, el 50% de los que tienen enfermedades tanto del corazón como del riñón, que componen los síndromes cardiorenales, sobre todo los crónicos. De los que tienen suficiencia cardíaca, el 25% y el 10% de los que usaban los medicamentos que decíamos que bloqueaban el sistema renal agitocina, aldosterona. ¿Cómo se va a clasificar? Se va a clasificar en leve, cuando los niveles se van a encontrar entre 5.5 y 5.9, moderado de 6 a 6.4 y grave mayor de 6.5. Esto en base al Consejo Europeo de Resucitación. También se va a clasificar en aguda y crónica, la cual va a tener importancia clínica, porque la aguda es la que va a ser la emergencia médica y la crónica realmente van a ser en pacientes, sobre todo, que tienen ya deterioro de la excreción renal de potasio, por ejemplo, los que tienen enfermedad renal crónica y que están teniendo valores constantemente elevados de potasio. Y los que tienen aguda son por liberación normal de potasio a través de las células, pueden ser los que tienen rhabdomiólisis, politraumatizados, tienen hemólisis grande, es decir, es metabólica. ¿De acuerdo? Hablando un poquito de la etiología, lo vamos a dividir en varios rubros. Vamos a dividirlo primero en los que tienen pseudo-hipercalemia. Los pacientes que tienen pseudo-hipercalemia van a ser aquellos que van a tener una muestra que puede estar prolongado el tiempo de procesamiento y va a estar causando que las células estén ahí muriendo y va a causar que hay hipercalemia. Aquí también puede entrar los que tienen alcalosis respiratoria aguda, si la muestra está coagulada, hemolizada. Los pacientes que aprietan mucho el puño cuando se les va a tomar la muestra, a los que la muestra se ha agitado de manera vigorosa, va a causar lisis de las células. Las muestras que se refrigeran antes de centrifugar también van a entrar aquí en pseudo-hipercalemia. También cuando tienen otras enfermedades como leucocitosis, trombocitosis o polisitemia, también van a dar niveles de potasio falsamente elevados. Entre otros, como también otro, por ejemplo, es que usan mucho tiempo el torniquete para tomar la muestra. Entonces, por eso es que se pone el torniquete y se funciona la avena y luego se quita el torniquete y luego se extrae la muestra. También aquellas que se extraen al vacío pueden tener riesgo de desarrollar esto. El otro rubro van a ser aquellos que van a tener aumento en la ingesta. Entonces, además está el aumentado, el aporte de potasio. Para que realmente se desarrolle esto, pues se tiene que tener previamente una insuficiencia superrenal o una enfermedad renal crónica. En un paciente que no tiene estas enfermedades, aunque aumenta la ingesta, por el funcionamiento normal de esto, pues no van a desarrollarlo. Entonces aquí, por ejemplo, en el aumento de la ingesta, pueden encontrarse algunas cosas como son el aumento del consumo de plátano, papas, cítricos, de habas, abacates, tomates, espinacas, pasas y naranjas. Todo eso va a estar aumento en el aporte. También pueden ser, por ejemplo, los que se comen las cabezas de los cerillos ya quemados o los que consumen arcilla roja. Entonces, en estos pacientes pueden desarrollar hipercalemia. El segundo rubro va a ser la disminución en la excreción urinaria de potasio o la excesión de potasio en general. Entonces, ¿cómo va a suceder? ¿Quiénes son los que están aquí afectados? Los que tienen lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, los que tienen infarto o el miocardio, porque van a desarrollar pues un déficit en la bomba y por lo tanto va a llegar pues menos volumen sanguíneo a el riñón y esto lo va a detectar pues el riñón porque en la mácula densa pues va a estar el reflejo tubulo glomerular funcionando y va a causar que se genere mayor retención de potasio por el mecanismo de aldosterona y aquí pues también se tienen hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca. Aquí pueden entrar también los que tienen déficit en la secreción tubular de potasio como los que tienen obstrucción urinaria, anemia de pernosítica y también se tienen enfermedad renal crónica sobre todo con una taza de filtrado glomerular menor de 10. Los que tienen suficiencia suprarrenal o deficiencia de mineralocorticoides como los que tienen enfermedad de Addison o los que tienen acidosis tubular renal sobre todo la tipo 4. Esta acidosis tubular renal de tipo 4 los pacientes que la pueden presentar o que están en riesgo son los que tienen nefropatía diabética, los pacientes que tienen enfermedad renal intersticial, los que tienen nefropatía inducida por AINES y los que tienen lupus y amiloidosis. ¿De acuerdo? Entonces estos van a tener disminución en la excreción urinaria de potasio. Ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología y van a tener ahora sí que hipercalemia. Y el otro rubro es la redistribución transcelular de potasio. Se dice que tan solo el movimiento de 2% de este 98% del potasio intracelular al extracelular puede doblar el nivel de potasio cérico. Aquí pues van a entrar las grandes lesiones celulares por la salida de ese potasio de manera masiva dentro de la célula. Entonces aquí va a entrar rap de homeólisis el paciente con diabetes que tiene deficiencia de insulina el paciente que tiene hemólisis masiva el paciente que tiene cetoacidos diabética que tiene otras causas de acidosis politraumatizado o síndrome de listum moral, síndrome compartimental etc. Todos esos van a causar aumento de la liberación de potasio dentro de las células y por lo tanto pues hipercalemia. Y aquí pues entraría también los fármacos. En los fármacos van a tener pues diferentes formas en las cuales van a causar la hipercalemia. Por ejemplo tenemos los que van a ocasionar un movimiento de potasio transcelular como lo veíamos en la imagen pasada aquí pueden entrar los beta bloqueadores aquí pueden entrar los que consumen muchos aminoácidos digoxina manitol y verapamilo. Entonces puede ser por movimiento transcelular del potasio. Otro son los que bloquean la aldosterona los que bloquean la aldosterona pues van a ser todos los que bloquean todo el eje reninengiotensina aldosterona y aquí van a entrar los los yecas como lo vemos aquí van a entrar también los aras van a entrar los aines van a entrar aquí los inhibidores directos de la renina como el alisquiren van a entrar también aquí los inhibidores de la calcinurina todos esos van a bloquear la aldosterona también hay otros que pueden causar resistencia tubular de aldosterona y aquí van a entrar lo que son los diuréticos ahorradores de potasio como la amilorida como lo vemos aquí de este lado van a entrar aquí la pentamida y el trimetroprim ¿de acuerdo? los que bloquean la señal de aldosterona pues son estos que les comentaba aquí que son los antagonistas de mineralocorticoide como la espironolactona esplerenona y las drogas que tiene por ejemplo potasio en su formulación como la penicilina G que tiene suficiente potasio en su formulación otras que pueden causar esto son por el metabolismo alterado de la aldosterona y aquí van a entrar la heparina el propofol van a entrar el ácido solendrónico sulfato de magnesio omeprazol octrótida y talidomida todos entrarán aquí en esta en esta parte ¿de acuerdo? continuando vamos a tener la fisiopatología esta parte de coseros que es de lo más interesante ¿cómo va a suceder la excreción renal de potasio? bueno el potasio pues se va a filtrar libremente por el glomérulo y va a pasar a los túbulos en el túbulo contorneado proximal aquí se va a reabsorber el 65% de todo ese potasio que se ha filtrado y lo va a hacer por vía paracelular entonces va a continuar su recorrido dentro de los túbulos y en la rama ascendente gruesa de Henle que es este sitio de aquí aquí se va a reabsorber el otro 25% de potasio y va a ocurrir por varias formas una va a ser por el transportador de sodio potasio cloro que es este que tenemos en esta imagen y aquí este lo que va a hacer es básicamente a como ven aquí en la bomba que está funcionando aquí vemos la parte urinaria aquí vemos la parte vascular y la celular va a meter el sodio va a meter el cloro y va a tender a sacar el potasio entonces aquí va a empezar a regularlo de esta forma y de hecho este es un blanco para los diuréticos más potentes que existen que son los diuréticos de as y aquí quien va a sacar el potasio pues va a ser el romc que lo tenemos ilustrado en la imagen de acá aquí el romc va a tender a sacar constitutivamente el potasio de las células y lo sacaría como se ve acá todo esto va a ocurrir en la rama ascendente gruesa de Henle ¿de acuerdo? el 10% va a llegar a la nefrona distal que va a componer el túbulo contorneado distal que va a contener los túbulos colectores ¿sale? y aquí pues lo que llega al túbulo contorneado distal y colector pues habitualmente va a estar mediado por la llegada de sodio agua y del efecto mineralocorticoide por ejemplo si aquí llega demasiado este potasio a esta a esta zona ¿qué es lo que va a hacer? se va a estimular la liberación de aldosterona ¿sale? entonces se va a liberar la aldosterona y esta se va a unir a su receptor específico que se encuentra aquí donde estábamos comentando en la célula principal de los túbulos contorneados distales y colectores de esta forma va a promover la reabsorción de sodio por el canal ENAC como lo vemos aquí empieza a meter el sodio y esto va a generar un gradiente electroquímico que va a conducir a la excreción de potasio por los ROMC como lo vemos aquí y que lo vemos también en este y de esa forma pues va a generar este caliuresis o sea va a tirar el potasio y lo va a regular en las células intercaladas del del túbulo colector aquí va a funcionar otra bomba y es la que vemos aquí en este sitio en esta imagen esta bomba va a reabsorber potasio y va a intercambiarlo por hidrogeniones ¿de acuerdo? entonces va a resolver potasio y va a tirar hidrogeniones a la luz tubular entonces para acá los hidrogeniones y para acá el potasio continuando con 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 esto vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas habitualmente el paciente con aumento de los niveles de potasio si no es tan grave esto van a estar asintomáticos van a encontrar asintomáticos y lo que van a presentar pues van a ser las manifestaciones de la enfermedad que los llevó la hipercalemia que pueden ser náusea vómito diarrea oliguria o el uso de los medicamentos nefrotóxicos ya cuando si van a desarrollar manifestaciones clínicas es cuando los niveles de potasio van a conseguir un cuadro agudo y aquí las manifestaciones primero cardíacas va a generar arritmias va a generar fibrilación ventricular va a generar paro cardíaco ¿por qué? porque va a haber alteraciones en el sistema de conducción va a generar a nivel músculo esquelético debilidad va a generar parestesias va a generar hiperreflexia parálisis ascendente va a generar calambres en las gastrointestinales va a ocasionar náusea vómito diarrea hablando de las cardíacas es importante hablar de los cambios que va a ocasionar la hipercalemia en el electrocardiograma y que estos van a depender del nivel de potasio que se esté elevando aquí pues obviamente este potasio el aumento de potasio va a disminuir la conducción cardíaca como habíamos comentado va a acelerar la fase de repolarización entonces cuando hipercalemia leve que son más o menos de 5.5 a 6.5 como ya lo habíamos comentado lo primero que va a ocurrir son cambios en la onda T se va a formar una onda T picuda como lo vemos aquí en esta imagen esta onda T picuda es más importante que tan amplia es su base que la altura realmente de la onda y también va a prolongar que el PR pues se prolongue esto va a ocurrir en la hipercalemia leve y pues va a ser porque se va a bloquear la entrada de sodio al miocito lo que va a hacer que la fase 0 de esa de esa curva de despolarización se vea reducida de acuerdo por los gradientes trans transcelulares y electroquímicos en la moderada cuando ya va de 6.5 a 7.5 pues va a haber pérdida de la onda P se va a aplanar y se va a perder no se va a poder localizar el QRS va a empezar a ensancharse como lo vemos aquí el QRS se va a ensanchar va a haber cambios también en el ST puede haber sobre todo elevaciones del ST aquí puede elevarse va a haber latidos ectópicos y latidos de escape y cuando se encuentra mayor de 7.5 va a haber un mayor ensanchamiento del QRS que puede combinarse con las ondas T y formar esto que se llaman las ondas sinusoidales que es la fusión del QRS más el ST más la T todo se fusiona y forma estas ondas sinusoidales va a poder haber bloqueos de rama también puede haber bloqueos fasciculares y finalmente puede culminar en fibrilación ventricular y de esto ¿qué sigue? paro cardíaco y la muerte ¿vale? en cuanto estuve a solicitar pues va a depender de la causa que nosotros estemos pensando por ejemplo lo primero que sería pedir es una biometriamática ¿para qué? para ver si no hay pues leucocitosis trombocitosis polisitemia que nos podrán generar una pseudo hipercalemia o buscar anemia por ejemplo en el contexto de paciente que tiene enfermedad renal crónica o alguna otra alteración por ejemplo también anemia en el paciente que está teniendo hemólisis hay que pedir una química sanguínea hay que pedirle glucosa urea boom y creatinina glucosa pues el paciente que tiene elevaciones de glucosa es el paciente que tiene diabetes que puede estar haciendo una cetoacidosis diabética y esto nos puede llevar a una hipercalemia paciente que tiene urea boom creatinina elevados pues un paciente que puede tener tanto lesión renal aguda o puede tener enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica y cualquiera puede predisponer a hipercalemia tendríamos que pedir pues una gasometría ¿por qué? porque las alteraciones ácido-base sobre todo la acidosis nos pueden generar también hipercalemia y podernos estar apoyando a otros diagnósticos por ejemplo cetoacidosis diabética hay que pedir enzimas musculares y cardíacas cpk total fracción mb hay que pedir troponinas porque por ejemplo las elevaciones de ck total y que no se eleven en mb sobre todo mayores de 1500 ya genera un riesgo para que este paciente desarrolle rabdomiólisis ¿vale? un paciente que tiene infarto de valmiocardio pues va a hacer elevación de las dos isoenzimas además de que también puede elevar la troponina y séptidos naturéticos que se van a elevar en insuficiencia cardíaca y que también pues únicamente es fácil de verlo hay que pedir pruebas de funcionamiento hepático ya que damos al paciente con enfermedad hepática es un paciente susceptible a hacer hipercalemia que si tiene asitis ¿no? porque también en su tratamiento pues vamos a usar algunos medicamentos aquí podemos buscar por ejemplo elevaciones de las bilirubinas ajá y nos pueden hablar de hemólisis puede hablar también de aumento de la DHL que nos va a hablar de intercambio celular y también puede hablarnos de hemólisis hay que pedir los electrolitos séricos para sobre todo pues corroborar ese potasio ver que no haya movimientos por ejemplo del fósforo del magnesio ¿vale? que estos van a estar muy relacionados con los niveles de potasio por su metabolismo por ejemplo el fósforo se va a elevar en enfermedad renal crónica se va a elevar también en estados de intercambio por ejemplo en un síndrome de lisis tumoral entonces por ejemplo aquí también se elevaría y buscaríamos pues el ácido úrico el lisis tumoral ¿no? entonces pues ahora sí que los estudios van a estar encaminados a buscar la etiología porque es muy importante buscar la etiología porque de esto va a depender el tratamiento o sea vamos al tratamiento agudo pero pues si no corregimos la causa pues jamás vamos a darle un tratamiento adecuado a nuestro paciente ¿de acuerdo? en cuanto a tratamiento pues aquí primero vamos a ver si el paciente es agudo o crónico el paciente crónico se va a tratar muy diferente al agudo el agudo es el que más se presenta en el área hospitalaria y es el que nos va a interesar en esta ocasión vamos a hablar un poquito también del crónico pero el agudo ¿cuándo tratar el agudo? cuando el potasio se encuentra mayor a 6.5 o que está entre 5.5 y 6.5 pero presenta síntomas de irritabilidad por ejemplo debilidad muscular o que tiene cambios en el electroclerograma o que tiene parálisis ascendente ¿no? entonces esos pacientes se van a tratar entonces 5.5 más síntomas ¿de acuerdo? ¿cómo lo vamos a hacer? el paso número 1 va a ser la estabilizar la membrana miocárdica ¿vale? eso es lo primero que se va a hacer y tenemos dos opciones tenemos el gluconato de calcio las fórmulas de calcio y la solución serina hipertónica si usamos el gluconato de calcio que lo tenemos ilustrado perdón que lo tenemos ilustrado aquí arriba en estos la dosis es de 1.5 a 3 gramos ¿de acuerdo? y se van a infundir estos 1.5 a 3 gramos de gluconato de calcio intravenoso se usa este más porque se puede pasar por vía periférica el cloruro de calcio tiene que pasarse por vía central porque causa mayor irritación de la vena se va a pasar en 2 a 5 minutos recordemos que cada ámpula es de 10 mililitros y va a contener 1 gramo entonces ocuparía entre 1.5 a 3 ámpulas se van a pasar como les digo en 2 a 5 minutos su inicio de acción como vemos aquí es de 1 a 3 minutos y va a durar su efecto entre 30 a 60 minutos otra forma de calcularlo es que para otras opciones por así decirlo es que tenemos que pasarle la dosis es de 13.6 mil equivalentes de calcio elemental y cada ámpula de este gluconato de calcio va a tener más o menos 4.6 mil equivalentes de calcio elemental por lo tanto les decía que se ocupan los 3 gramos esto se puede repetir hasta hasta 2 o 3 veces siempre y cuando lo que tenemos que usar buscar es que los síntomas mejoren y que los cambios en el electrocardiograma se reviertan ¿de acuerdo? ¿cuáles son los principales efectos adversos que puede aquí haber? pues puede haber necrosis tisular por la extravasación del gluconato de calcio de la avena puede haber hipotensión puede haber bradicardia puede haber síncope puede haber por ejemplo un paciente que está muy en riesgo o sea que el que toma digoxina el que tiene digoxina puede tener que buscar un régimen menos agresivo ajá y obviamente pues puede ocasionar hipercalcemia ¿sale? por la administración de este fármaco puede causar hipercalcemia la otra opción que tenemos es la solución salina hipertónica esta es la otra opción que tenemos para estabilizar la membrana y esta la dosis va de 50 a 250 mililitros ¿de acuerdo? con todo esto pues vamos a dar la estabilidad a la membrana miocárdica después de que se ha generado esto vamos a borrar esta parte un segundo para tener espacio ya que se ha como les digo estabilizado la membrana miocárdica lo siguiente es disminuir los niveles de potasio porque esta medida que estamos hablando no disminuye los niveles de potasio solo estabiliza la membrana miocárdica entonces el paso número dos sería usar medicamentos para disminuir el potasio ¿cuál vamos a usar aquí? tenemos por ejemplo la insulina que se va a usar en una solución polarizante la cual se va a preparar en una solución de X50 que es destroza al 50% que va a tener 50 mililitros y que va a ser equivaler a 25 gramos se le van a adicionar 10 unidades de insulina regular y estas se van a administrar más o menos en 10 5 20 minutos 30 como ustedes gusten su inicio de acciones es a eso en 30 minutos y va a durar su efecto entre 4 a 6 horas entonces entre esos son como hablando de esta duración de efecto las veces que se puede estar infundiendo en ese horario se tiene que estar infundiendo aquí pues hay que buscar o hay que estarle cuidando que no haga hipoglicemia porque incluso se ha reportado que este hipoglicemia ocurra en el 20% de los pacientes en que usamos estas soluciones si el paciente no tiene este tiene hiperglucemia no es necesario de hacer la pulverizante solamente la pura insulina en bomba de infusión podría ser adecuado este habitualmente dependiendo de la dosis o sea que tantas unidades le pongamos puede disminuir el potasio entre 0.5 y 1.2 mil equivalentes de acuerdo se puede indicar como les digo cada 2 a 6 horas y eso pues va a depender de cuánto tiene de glucosa este paciente se va a indicar habitualmente el paciente tiene hipercalemia de moderada a severa de acuerdo hay otras formas de administrarlo por ejemplo aquí una que encontré es que son 500 mililitros de solución glucosada al 10% le vamos a poner 20 unidades de insulina de acción rápida y esta se va a administrar en una hora de acuerdo como les decía el paciente pues puede tener hipoglucemias por lo tanto hay que estarle midiendo la glucosa cada 15 minutos la primera hora luego cada media hora este las siguientes dos horas y luego cada hora hasta llegar a 6 horas de vigilancia para disminuir el riesgo si presenta hipoglucemia hay que ponerle una DX50 o bien le podemos dejar en el Y una DX10 es una solución glucosada al 10% para disminuir este riesgo de hipoglucemia como les decía los efectos se pueden ver en máximo sentidos en los 30 minutos pero se pueden incluso ver desde los primeros 10 minutos lo siguiente que vamos a usar vamos a borrar esto de aquí va a ser los agonistas beta y aquí se va a usar albuterol y aquí en México lo que tenemos es salbutamol de acuerdo entonces estos medicamentos que estamos usando van a ocasionar cambios van a bloquear la sodio potasio ATPase y por lo tanto pues van a meter potasio y van a sacar sodio de la célula eso es lo que están haciendo todos estos medicamentos entonces el siguiente es el salbutamol el salbutamol se usan entre 10 y 20 miligramos nebulizados se le tienen que agregar unos 4 mililitros de solución salina normal y se van a nebulizar para unos 15 minutos 20 minutos y esto pues va a generar este que haya ese cambio como les comentaba de potasio entonces por ejemplo si usamos 10 miligramos más o menos va a disminuir el potasio sérico 0.6 este mil equivalentes y si usamos 20 pues va a disminuir hasta 1.2 que va a ser como lo lo máximo aquí pues tenemos que tomar en cuenta que ese abusar para pacientes tienen igual de hipercalemia desde moderada hasta grave los efectos secundarios que pueden presentar los pacientes que usamos esta medida terapéutica y que hay que estarles vigilando pues pueden presentar taquicardia pueden presentar palpitaciones pueden presentar temblor pueden presentar ansiedad y eso es lo que les tenemos que estar vigilando y explicarles que pues es un efecto secundario de la terapia y que pues no pasa nada obviamente si los niveles de taquicardia se elevan ahora sí que pueden causar inestolia modinámica pues ya sería un problema el otro que podemos usar aquí en esta terapia es el bicarbonato de sodio que es de las que tienen menor evidencia pero pues ahora sí que al paciente no le podemos dar otra cosa que no se tenga otra cosa a la mano pues se les puede dejar este entonces el bicarbonato de sodio en este bicarbonato de sodio a quien le vivir mejor pues el paciente que tiene aparte pues acidosis si el paciente tiene acidosis hipercalemia pues le va a funcionar mejor o sea va a tener otros efectos beneficiosos no se le van a dar una dosis más o menos entre 50 y 150 mil equivalentes que va a equivaler más o menos a de 1 a 3 frascos o de 5 a 15 ámpulas de bicarbonato de 10 mililitros estas se van a infundir o se van a forar en un litro de solución glucosada al 5% y se van a pasar en un plazo de 2 a 4 horas el inicio de acción pues va a ser a los 5 o 10 minutos como lo vemos aquí y su efecto puede durar hasta 2 horas entonces se puede repetir tantas veces como sea necesario otras de las terapias que podemos ya usar y que son estas todas estas fueron de la primera línea pues es la estabilidad de la membrana con el calcio estos serían como quien dice de segunda línea y ahora vamos a pasar con los de tercera línea los de tercera línea aquí van a entrar los diuréticos sobre todo los diuréticos de ASA a dosis desde 40 hasta 80 miligramos cada 12 horas de furosemide o sus equivalentes bumetanida torsanamide etc este pues la duración pues va a ser variable también va a ser variable su efecto no tenemos como datos precisos pero se pueden usar también en el tratamiento aquí también puede entrar el partirómer el partirómer a dosis de 8.4 gramos cada 24 horas podemos usar el poliestirano sulfonatado de sodio a dosis de 15 gramos vía oral cada 6 a 24 horas y podemos usar el cicloxilato de sodio y circonio a dosis de 10 gramos vía oral cada 8 horas y ese puede usar hasta por 48 horas no más tiempo por los efectos que puede tener y todos estos son pues resinas de intercambio van a hacer que se secrete más potasio a través de de la ¿cómo se llama? de las heces ¿de acuerdo? y también vamos a tener aquí en esta etapa lo que va a ser la diálisis habitualmente pues hemodiálisis porque es más fácil colocar el acceso este va a a revertir bueno aquí les he indicado los que tienen cambios persistentes del electrocardiograma que tienen lesión renal aguda anúrica aquí en tres por ejemplo y que son refractarios entonces estos más o menos van a disminuir por cada hora de diálisis un mil equivalente de potasio por hora y obviamente puede ser tan efectiva que puede sacar entre dos y tres mil equivalentes de potasio con una sesión de diálisis en agudo y finalmente hablando de complicaciones pues casi todas son cardiovasculares las que interesan acá y pues bueno como les decía va a afectar el sistema de conducción del corazón y esto nos va a generar arritmias cardíacas bloqueos de rama bloqueos fasciculares fibrilación ventricular y finalmente asistole y parada cardíaca de acuerdo entonces por esto que es bien importante darles tratamiento a estos pacientes espero que el video les haya gustado que haya sido de su agrado que les ha ayudado mucho en su práctica diaria en su internado en su residencia o para sus clases si es así regalame un me gusta déjame tus comentarios suscríbete activa la campanita para que se te avise de todas los videos y notificaciones que voy a estar haciendo aquí en youtube comparte en tus redes sociales y sígueme en las mías en la cajita de abajo te dejo los links y pues bueno eso sería todo dudas los comentarios tengan mucho éxito hasta pronto y que estén muy bien y que estén